Allí donde abrí mis ojos Y ahora que me encuentro lejos Y el camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mis amigos A reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré Cruzando el viento A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el viento A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas La verdad de una sonrisa El amor de la familia Todo lo que pertenece a mi lugar Es la fuerza Es la fuerza que me empuja A seguir en esta lucha Para entonces algún día regresar A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en las mismas huellas Voy a andar en las mismas huellas Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas Por las noches hablaré con las estrellas Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo ¡Volveré!